Buenas, buenas, buenas amigos. ¿Cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar Con la investigación adicional del caso 48, las chicas buenas no mueren de Grace Pero hiciste un excelente trabajo en este caso. Estoy especialmente satisfecho con la manera en que manejaste los asuntos más delicados Me temo que no puedo decir lo mismo de Grace Serena Johnson volvió a llamarme para protestar sobre la manera en que la señorita de la NEI la trató Serena también mencionó que necesitaba ayuda con un asunto urgente No hace falta decir que yo te acompañaré Enfadada de los Johnson sería un problema para el departamento Así que, ¿cómo fue todo? ¿El jefe dijo algo de mí? ¿No dijo nada? ¡Ah, qué alivio! Oye, si no tienes nada más que hacerme, ¿acompañarías a ver cómo está Marta? Todavía no puedo creer que no le afectara la muerte de su hija Me gustaría asegurarme de que lo estás sobrellevando bien ¿Quién sabe lo que es capaz una madre desesperada? ¡Floren, necesito su ayuda! ¡Ay, qué le pasó a la cara! ¡Ay, una alergia! ¡Necesito su ayuda! ¿Quién? ¿Qué le pasó a tu cara, Jorlen? Ese es el problema, no lo sé De un momento a otro pasé de tener mi piel de durazno normal a esto Está bien, cálmate, Jorlen Y vuelve al salón de belleza ¡Floren, trataré de ayudarte lo más pronto posible! A ver, Jorlen, Jorlen Ay, qué bueno que está aquí Creo que un producto cosmético me dio una especie de alergia Pero no sé cuál producto Y si apliqué ese cosmético en uno de mis clientes ¿Te lo imaginas? Aquí viene gente muy importante Eh, sí, sería un problema, claro ¡Floren, creo que será mejor que encontremos la causa de la reacción alérgica de Jorlen! No podemos arriesgarnos a que haya un escándalo Jorlen, ¿qué hiciste justo antes de tener esa reacción? Estaba en la sala de tratamiento Acababa de probar una tanda de productos nuevos Estoy segura de lo que me causó esos granos está aquí A buscar entonces A ver, a ver, a ver, a ver Jorlen, Jorlen Ay, no puedo creer mañana Arrancamos un nuevo caso Oh, 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 el 49 Estamos, nada chicos A nada, 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 nada De terminar este distrito Y ni hablar de terminar el mapa Es como que, ay, no quiero terminar mis bro Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mientras sigamos buscando las cosas Si por favor me podrían apoyar mirando los videos de Roblox Que estoy subiendo de los juegos La verdad que me ayudaría un montonazo Ahí encontramos una botella naranja Botella de loción Me ayudarían un montonazo Porque lamentablemente Va a haber un momento que no voy a tener más criminal que para subir Y no me gustaría que mi canal muera Así que por favor Denme una manita mirando los videos de Roblox Prometo ir aprendiendo Y hacerlos más entretenidos Tienes razón Esta botella de cosméticos es la única que no tiene una etiqueta clara Parece que se borraron partes del texto Pero estoy segura de que tú descubrirás las partes que faltan en poco tiempo A ver Señor Liliña Buen trabajo Ahora podemos leer lo que está escrito en esta botella de cosméticos Salsa nook muam Mam Nook mam ¿Cómo puede Jarlene confundir un condimento con una loción para la piel? Si con el color mismo se tendría que haber dado cuenta Tienes razón Será mejor que dejemos tranquila a Jarlene con respecto a la salud de sus clientes Y que le advirtamos que no mezcle comida con sus productos Ay Jarlene Imagínate que vaya a un salón de belleza y te pongan mayonesa en la cara Salsa golf Jarlene El plan descubrió que fue lo que te dio esas manchas ¿Tú usaste esta botella sobre tu piel hoy? Si, están unas muestras de una línea nueva de cosméticos La etiqueta estaba borrada pero yo supuse que era una loción de piel Bueno, era nook mam Jarlene ¿Nook mam? ¿Qué? Ay Dios mío, ahora lo recuerdo Había almorzado comida china y ¿Y no notaste el olor? Bueno, a veces las lociones tienen olor raro Así que, ay, me siento tan tonta Me encantaría darte un tratamiento facial como agradecimiento Ay, tú vayas para el cabello Más cara facial Repitucas Y pitucos Vamos a salir por la vida, repitucos Bueno, vamos a ver Martha Price Vamos a ver cómo está Martha Ah, ahora otra vez Vamos a ayudarle ¿No, Florence? Vamos a buscar en la mansión de Lola Vamos a hacer el jardín de la mansión A ver ¿Y qué podemos encontrar? Va Tenemos que encontrar el monedero de Martha Price ¿Saben qué price? En inglés es precio O sea que se llama Martha Precio Martha Precio Ay, estoy re loca Ustedes siganme la corriente, no sean malos Oh, los dejo que se rían Rían, rían, rían Vamos, ríanse, vi Bueno, ríanse conmigo Así que, ah Mejor Ríanse conmigo Ahí encontramos el monedero Obviamente con el pin de Bota azul ¿Un botón de bote azul? Bueno Creo que es bastante obvio Que este monedero que encontraste Pertenece a Martha Price Echemos un vistazo dentro Serena Johnson también estuvo En esta despedida de soltera ¿Quién sabe qué pudo haber metido En el monedero de su rival? Y Fran, ¿podremos devolverle A su monedero a Martha? Ah, ¿qué es esa foto que encontraste? Ah, y esta foto es adorable Esta debe ser Abigail Cuando era una niña Martha se ve tan relajada Supongo que Martha no tiene Un corazón de piedra después de todo Esta foto debe ser la razón Por la que estaba tan desesperada Por recuperar su monedero Quería este recuerdo de su hija Parece que la juzgué mal Vamos a devolverle su monedero Y su foto Señora Price Flora encontró su monedero Y... Déjeme verlo Déjeme ver que no falte nada Ay, gracias a Dios Sí, adentro Abigail Mi pastelito Yo estaba tan concentrada En mi trabajo Que ni tuve tiempo de... Ay, señora Price Está bien, está bien Le agradezco mucho Que encontrara mi monedero Tome una donación Para el departamento de policía De Grisboro Ay, casi, casi, casi Que la hacemos Que se le ablande Un poquito el corazón Pero no lo logramos Serena Es un placer volver a verla ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Aquel joven Howard Se está portando mal otra vez No exactamente Estoy preocupada Por una receta nueva Que inventé Para el próximo Meeting del Partido Rojo La llamo El especial Johnson Pero el asunto Es que usé unos camarones Que compré en el puerto deportivo Y no confío mucho En los campesinos Que me lo inventaron Eh... Disculpe, Serena Pero no entiendo En qué podemos ayudarle Florian y yo Mi Howard se enfermó Después de comer un camarón Ayer Y si mis botones Se enferman también No puedo correr Ese riesgo Ah, bueno, claro Si representa un riesgo sanitario Echémosle un vistazo A la especial Johnson Está como muy pendiente De la señora A la única Con la única Que nos acompaña Es a ver a la señora Johnson A Johnson A ver, a ver Micrófono Bota Parche Tridente Plato de camarones Ah, este debe ser El plato de Serena La verdad es que huele Raro, ¿no te parece? Confío en tu experiencia Y dejaré tomar una muestra Al plato Buen trabajo Ahora enviémosle Esta muestra Al señor Pandit A ver qué problema Tiene la receta de Serena Espero que no hayas comido Otro de esos camarones Si comiste Prepárate Para un dolor de estómago Tremendo La muestra que me diste Reveló unos rastros Claros de levadura Y bacterias Este plato Se hizo con comida En mal estado Cielo santo O sea que los camarones Estaban en mal estado Eh, no Los compagnes Fueron los vegetales Que se usaron en la salsa Los camarones Estaban bien Ya veo Vamos a hablar Con Serena Johnson Sobre esta receta especial Que hizo Al fin volvieron Y por la expresión Que traen Supongo que descubrieron Que esos vendedores sucios Me dieron camarones Camarones podridos Lo sabía La gente de la pescadería No tiene nada que ver Fue la salsa Que hizo usted La que enfermó a su hijo Mi Mi salsa Yo Bueno Entonces la gente De la verdulería Me vendió Vegetales podridos Ellos tendrían Que hacerse responsables De esto O tal vez sería mejor Que pongas más atención En los alimentos Que usa Serena Los recursos de la policía No deberían ser empleados En esta Insinúa Que estoy haciéndoles Perder el tiempo Samuel ¿Acaso debo recordarte Todo lo que la familia Johnson ha hecho Por esta ciudad? ¿Por ustedes? Debo Hemos evitado Un desastre sanitario Y eso claramente Justifica haber llamado A Florent Espero que tu hijo Se mejore pronto Ah Los Johnson Somos huesos duros De rober No hay de que preocuparse Pero gracias Por su valiosa ayuda Estaré feliz De cocinarle Una de mis hamburguesas Especiales Y quédese tranquilo La salsa estará Libre de gérmenes Mmm Yo con la agua No la como Bueno chicos Terminamos La investigación Adicional Del caso Número 48 De Grimsburg Lo voy a estar esperando El día de mañana Para arrancar Con el caso Número 49 No se olviden De darle like Al video De compartirlo Con sus amigos Quienes juegan Criminal Case De suscribirse al canal Activen la campanita Y los espero El día de mañana Espero que estén Súper bien Y les mando un beso Y un abrazo Grande Grande Como es Bye Bye Subtitulado